Muchísimas gracias, nos encontramos en el mercado de Piura, aquí hemos encontrado un caso que nos ha llamado bastante la atención y que de alguna manera buscaremos el apoyo por parte de las instituciones, sobre todo que velan por el bienestar de las personas de la tercera edad. El caso que vamos a presentar es de la señora Isabel, de Chabelita, le dicen de cariño. Señora Chabelita, ¿cómo está? Bienvenida a TV Perú, cuéntenos. Usted está todos los días aquí en esta parte del mercado. Sí, pero yo vengo con... Yo no puedo hablar, no puedo hablar. No puedo hablar, no puedo hablar. ¿Ya? ¿Y aquí qué le dan? ¿Le dan un apoyo a las personas? Sí, me da un solcito, un solcito, un solcito. A veces me da un solcito. Yo vine acá y metí. A veces a veces con la fiesta me trae como 200 soles. Ya. Yo sigo con la fiesta, con la fiesta. Ya. Y a veces a veces me da un solcito. Yo ya me voy contento y me voy a adaptar. ¿Usted tiene una especie de herida en la pierna? Sí. No, no sé, que me duele, porque me duele a la relación de los huesos. Yo me he hecho remedio y un día caminé con los huesos. Y ahí me vengo, y ahí me he hecho remedio y me vengo a vender. Ahora, señora Chabelita, ¿usted tiene familia? ¿Tiene hijos? No tengo, no tengo, no tengo. Yo más tengo dos sobrinitas. Un sobrino y una sobrinita. Muy bien. Yo más tengo, no tengo, no más. Y que tengo un sobrino grande, me ayuda a llevar a mi casita. Muy bien. Usted se apoya de este bastoncito, ¿verdad? Sí, me van a comprar otra. Me van a comprar otra. Me van a comprar otra. Este ya está quebrado. Muy bien. Muy bien, señora Chabelita. Bueno, a las personas que han visto el caso, se ubica aquí, justamente en pleno mercado de Piura. Es un caso que de verdad debería llamar la atención de las, sobre todo instituciones, que como decíamos al principio, velan por el bienestar de las personas de la tercera edad. Aquí la señora Chabelita recibe algunas monedas con la finalidad de sustentarse durante los días que pasa. Igual, dejamos abierta la posibilidad de que se sumen algunas instituciones y podamos apoyar a esta persona de la tercera edad. La información que tenemos aquí en Piura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!